aquí tenemos esta máquina de coser kenmore una máquina de colección muy bonita modelo vintage de los años cincuenta fabricada por siar es una compañía canadiense hecha en japón kenmore es una marca de máquinas de alta gama esta máquina es completamente metálica muy bonita y viene con su estuche con su pedal original hace costura recta esta máquina hacía costura zig zag y recta pero ahora mismo sólo hace recta está trabajando perfectamente sólo sirve para costura recta listo muy bonita bien conservada su evanador lámpara motor todo en excelente estado aquí le estamos haciendo la prueba de costura tiene una puntada larga y bonita y se le puede acortar su remate es una máquina ideal para trabajo pesado por lo que es completamente metálica y sirve para cualquier tela liviano mediano pesado el mecanismo de esta máquina es muy suave es fino tiene un sonido muy particular muy bonito es muy fácil de negrar de trabajar muy suave para manejarla aquí estamos cosiendo lino con aguja 90 14 y pues se puede coser desde sedas y licras hasta materiales gruesos como cuero y lones está listo perfectamente esta es la palanca de remate que podemos alargar y acortar la puntada con este sistema listo aquí lo dejamos posicionado siempre en esta parte donde está el punto rojo que es la costura recta listo ya su tensión su sistema de abonado que también es bien de buena calidad está respirando perfectamente muy bonito listo listo le tenemos esta maquinita está como nueva vamos a poner el estuche este es el interruptor le ponemos el estuche cada vez bonito Listo, ya que aportate